. 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 Mira que nunca la besa, no le compra nevera, ni vestido, ni cartera en Navidad. Arbolito, traba a tiro la chantin y no prueba bocadito, se la pasa. La vida riña como si fuera gallina, la tiene toda esperma, que no coma ni no duerma. La tira en la carretera con sarampión y papera y cuando llega a la quincena, mira que tiene loña. ¿Por qué le pega? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor tú no la matas? Esa es tu mujer, mira que dale tu cariño, mira que dale tu querer, hombre. ¿Por qué le pega? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Tú no la matas, esa es tu mujer, mira que dale tu cariño, mira que dale tu querer, hombre. Es como un padre llamando a una mujer, con dos hijos y uno que no vio nacer. Con un soldado americano que abusó de la invasión y abusó de una niña sin consideración. Oye amigo, tú no crees que es injusto, muchas chicas tienen cabezas por el gusto. Pero que muchos soldados nos hacen muchas promesas, prometen viajar el coche sin muchas sorpresas. Le cortean a la niña, mira que con usted. Y hoy a Panamá, tú que voltean a ver, ¿por qué le pega? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Tú no la matas. Esa es tu mujer, mira que dale tu cariño, mira que dale tu querer, hombre. ¿Por qué le pega? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Tú no la matas. Esa es tu mujer, mira que dale tu cariño, mira que dale tu querer, hombre. Si tú ya superas nada, me haces un chichi y me invitas a la salida y no la hagas sufrir. En guerra habitada nunca muere soldado, mira mantener a tu familia, mira mantener a conquistando a mi celana. Porque le pega? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Tú no la matas. Esa es tu mujer, ay mira que dale tu cariño, mira que dale tu querer, hombre. Porque le pega? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué con amor? Tú no la matas. Esa es tu mujer, mira que dale tu cariño, mira que dale tu querer, hombre. Ay, yo conozco un chico loco que le fascina el foco cuando le pega a su mujer Hasta yo me sofoco, es el marido de Teresa, la golpea y la mata Esta mierda que nunca la besa, no le compra nevera, ni vestido, ni cardeta en Navidad Arbolito, traba a tiro en la chatín y no prueba bocadito Se la pasa la vida de riña como si pegara guiña La tiene toda enferma, que no coma ni no duerma La tiene en la carretera con sarampión y papel Y cuando llega a la quicina, mira que el cine no la lleva sin suya Este peda la da, me hace un chichi, en invita la salida y no la haga sufrir En guerra habitada nunca muere soldado Mira, manténla en tu familia, mira, manténla con cuidándola La mercy Porque le pega a tu, porque la maltratas Es porque con amor, hey, tú no la matas Es ser tu mujer, ay, mire que dale tu cariño, mire que dale tu querer